No solo Los Ángeles Rams y los New England Patriots serán los protagonistas del esperado Super Bowl, también lo serán los anuncios comerciales en los que participarán celebridades. Sin embargo, dentro de los spots que estaban programados habrá dos que no serán presentados como las marcas lo querían. El primero de ellos es un anuncio de la empresa Crave Holdings, en el cual explican las bondades de la marihuana medicinal, mediante casos específicos como el de un ex soldado con una pierna amputada. En tanto, el segundo spot es de la marca Kraft Hens y presenta un concepto de la adicción de un hombre de comida porno, mediante escenas con un erótico doble sentido. La CBS cadena que emite la final, argumentó que tiene prohibido promover el uso de drogas y el sexo explícito, por lo que vetó el primer comercial y del segundo emitirá una versión más corta y mucho menos explícita. Versiones censuradas, anuncios, spots. ¡Suscríbete al canal!